Dos personas fueron asesinadas y una herida la tarde de este miércoles por desconocidos mientras se desplazaban por la carretera Mella, próximo a la base aérea de San Isidro, en Santo Domingo Este. El vocero de la Policía Nacional, Coronel Diego Pesqueira, se traslada en estos momentos al lugar de los hechos. Hasta el momento no se tiene constancia de que los fallecidos, aún sin identificar, sean miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, DICRIM. Este hecho ocurre tan solo un día después de que el presidente de la República, Luis Abinader, dispusiera el patrullaje mixto entre militares y policías para tratar de controlar la ola de delincuencia que ha azotado al país en las últimas semanas. Más temprano, próximo al peaje de la autopista de las Américas, desconocidos mataron a una persona a tiros. Hace pocas horas, el propio presidente Abinader prometió que la tranquilidad y la paz en los barrios de la República Dominicana se mantendrá, al costo que sea. No vamos a concluir hasta que se lleve paz a cada sector, a cada barrio, a cada casa. Los recursos que fuesen necesarios para llevar la capacidad de la República Dominicana lo vamos a hacer y concomitantemente al mismo tiempo, seguimos con la reforma. Porque lo que yo no voy a aceptar en este país, como dije ayer, es una paz mafiosa. Le hemos dado los golpes más duros al narcotráfico que jamás se ha dado. Y ahora nos vamos a enfrentar al hipotráfico. Aquí va a haber tranquilidad en los barrios y lo vamos a lograr al costo que sea. Gracias, presidente. Gracias. Miren, la Policía Nacional informa que en este lamentable hecho, dos personas hasta el momento resultaron fallecidas y una herida. La institución del orden, por el momento, no tiene mayores detalles porque estamos a la espera de que nuestro personal de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, TICRIM, está trabajando desde ya en coordinación con el Ministerio Público y oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles. Diego, esto... ¿Se habla de que habían perfechos militares en el vehículo? Por el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Eran personas de la clase civil, no pertenecían a la institución. Diego, a pocas horas de que el presidente haya lanzado el operativo mixto, ¿cuál es la reacción desde la Policía Nacional o la opinión que tiene la Policía Nacional en torno a este hecho delictivo, múltiples hechos delictivos en esta tarde? Mira, este proceso, este hecho está en proceso de investigación y oportunamente nosotros ofreceremos mayores detalles. Diego, en las Américas también falleció un italiano. ¿Y si guarda alguna relación con... Exacto, si guarda alguna relación. No tenemos mayores detalles que ofrecer en torno a este caso. Ni en torno al otro tampoco. En torno al otro caso está en investigación, estamos esperando los detalles y oportunamente ofreceremos a todos ustedes las informaciones que sean pertinentes cuando el proceso investigativo así lo arroje. ¿Tienen los nombres? ¿Tienen la independencia, Diego? También hubo otro muerto, se dice. Ahí hay un caso que está también en investigación. Me imagino que fue de bastante tensión para ustedes. Realmente yo me quedé en estado de shock porque es algo inusual. Estábamos frente al negocio y llega ese vehículo a paso lento y de repente llegan dos elementos encapuchados en un motor de tartamonte. Empezaron tiro y tiro y tiro y se le acabó un cargador, luego pusieron otro a la UCI. Y de repente los tipos... Nosotros nos quedamos así como que algo como sorprendidos. Y de repente los tipos tiraron, o sea, arrancaron, terminaron de tirar, se fueron. Yo ni idea para qué dirección se fueron. De manera que eso fue algo sorprendente y algo inusual realmente. ¿Cuántos fueron los que dispararon? ¿Cuántos eran? Don, todo apunta a que los jóvenes venían para acá, para su ferretería. No, realmente no sé, porque ellos venían en ese sentido, van ahí y los tipos los interceptaron de una vez, se pararon de aquel lado y ellos di a la vuelta tirando tiros en ambos ángulos, digo, en todos los ángulos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Eran tres. ¿Las personas abandones? Eran tres varones. ¿Las personas abandones del vehículo no realizaron disparos también? No entiendo que no, porque no iban a tener tiempo de nada. ¿Y es cierto que sacaron a uno herido? Sí, llevaron a uno herido, que se entiende que era albañil, lo llevaron rumbo al Darío y luego se habló que se, que murió, no se sabe, el estado, realmente no sé. Gracias. ¿Generó temor esa situación a ustedes? No, yo lo veo a ustedes siempre. Gracias. ¿Generó temor esa situación cuando... No, yo lo veo a ustedes siempre.